Mirá hacia adelante, no hacia atrás. Perdiendo la posibilidad de comprar propiedades, de obtener ese inmueble que querés porque está fallando en la negociación. En toda negociación, lo más importante es seguir el proceso para lograr ese outcome, ese resultado que estamos buscando. Si las partes de una negociación se involucran demasiado en lo sucedido en el pasado, puede y va a ser contraproducente. Date cuenta cuando vos estés indicando y yendo mucho, mucho hacia el pasado, tené cuidado, presta atención en esto, esto te va a ayudar. Quédate cuente una historia, es un divorcio, una pareja donde el marido estaba obsesionado, escribía unas cartas, escribía a la corte, pero eran dos médicos, pero él escribía y la acusaba y la acusaba y la acusaba. Trataba de culpar y decía esto y lo decía, y hacía diagnósticos como si, como si el médico era un psiquiatra, psicólogo. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Eso cansa, le cansó a todos, a todos los cansaba y eso en realidad no ayudaba a nadie. Nadie ayudaba porque estaba mirando para atrás, mirando para atrás y hoy en día no tenemos ni siquiera tiempo para mirar para adelante, para hacer cosas y tenemos que escuchar, escuchar, escuchar esto. En vez de estar resolviendo, bueno, ¿cómo es el tema de la custodia? ¿Cómo es el tema de las visitas? ¿Qué colegio van a ir los chicos? ¿Qué colegio van a ir? Están trabajando en los problemas importantes para el divorcio. Hoy en día, acuérdate, si necesitas desahogarte, busca alguna forma de desahogarte que no sea en frente de la otra, de la contraparte. Busca, trata o si, coordiná que la persona se desahogue con vos, con otra persona, pero que no sea en la negociación. ¿Por qué? Porque desgasta a todos y no ayuda. Tenemos que tratar siempre de hacer que la gente mire hacia adelante, te va a ayudar en toda negociación y es clave que mire hacia adelante, mire hacia el proceso, el proceso. Toda negociación tiene un proceso. El gran problema es, viste, cuando vamos a la negociación y saltamos a la negociación y empezamos a hablar creyendo que es parte de la negociación. No, la negociación tiene un proceso. Tienes que comprender qué es lo que estamos discutiendo, qué es lo que estamos viendo. Si tiene alguna connotación el pasado, bueno, está bien, lo comprendo, pero comprender por qué estamos acá, qué es, qué es lo que los dos tenemos que llegar al acuerdo. Después vamos a planear, vamos a planear cuáles son las mejores propuestas, las mejores opciones, la mejor forma de que vos logres lo que vos querés y yo logre lo que yo quiero. Y después vamos a cerrar, vamos a regatear algunas cosas. Siempre en el cierre regateo hay partes finales, hay concesiones, hay esto. Son tres partes que en toda negociación se dan a cabo. En mi libro nunca temas negociar. Vas a entender estas tres partes para hacerlo simple, porque el gran error que la gente comete es estar focalizado en el resultado, estar focalizado en lo que ellos quieren, no en el proceso, porque el proceso te da el resultado, no el resultado te da el proceso. Entonces tenés que buscar siempre cuál es ese resultado que yo quiero. Perfecto, pero sigo el proceso, sigo el proceso y analizo, porque el resultado puede cambiar. Yo me doy cuenta que la contraparte está dispuesta a pagar más, yo me doy cuenta, todo eso te lo pongo acá y acá te pongo más de 110 preguntas. No te olvides, la gente inteligente es la gente que menos habla y mejores preguntas hace en una negociación. Entonces eso es algo que tenemos que llamar la atención, porque la persona que hace buenas preguntas va a decir, oh mira vos, oh mira vos qué cosa. Entonces, si vos necesitas que la contraparte se desahogue, vos le decís, bueno probablemente la culpa es mía, miremos hacia el futuro, me quieres comentar algo más, te pido disculpas, probablemente la culpa es mía, quieres hablar, quieres comentar y después continuamos. Si no le puedo decir qué exactamente lo que estamos tratando de resolver. Eso es como qué es lo que no te gusta que te gustaría resolver. Yo trato de conectar con la persona, pero trato de que, bueno, lo que pasó en el pasado pasó, vamos hacia adelante. En una negociación el otro no tiene que ser, tiene que ser una persona que confía en que vos vas a hacer lo que prometes, pero no hace falta que la persona sea tu mejor amigo o amiga, no hace falta llegar, no es cierto que llegar a una unión, no hace falta los 360 grados de franqueza y hablar. Eso, si bien mucha gente cree que es importante, no es importante. Por ejemplo, algo que me discute mucho es, vos crees, te pregunto a vos, vos crees que hace falta compromiso o confianza. Si yo no confío en vos, podemos negociar, podemos lograr un acuerdo si no confiamos. ¿Podemos o no? ¿Sí o no? ¿Qué pensas? Bueno, quiero que te diga la verdad. La verdad es que sí. Si se puede llegar a un acuerdo si no confío. Vos no tenés que confiar en mí o yo no tengo que confiar en vos para lograr un acuerdo. ¿Por qué? Porque si nos vamos al pasado nos va a costar confiar. Lo único que tenemos que encontrar es un punto en común donde podamos tener compromiso, donde tu compromiso para el futuro es así, porque si no te perjudica a vos en tus objetivos, te perjudica en la forma de actuar, en tu familia, en tus ingresos, en algo te va a perjudicar y en algo me va a perjudicar a mí. Por eso voy a mantener ese compromiso, no esa confianza. Hay gente, los divorcios, hay gente, hay empresas que compiten y que no confían entre ellos. Pero si hay elementos que generan que haya una confianza, que haya algo que genera ese compromiso, ese compromiso pequeño va generando esa pequeña confianza. Pero no es la confianza que tenemos, que mucha gente cree es fundamental para lograr un acuerdo. Te voy a dar tres factores que si vos trabajas con ellos y vos te das cuenta de ellos, vas a ver cómo las negociaciones van a ser más fácil y vas a generar sinergia en esto. La primera de todas es concentrarte en los objetivos de la contraparte. La contraparte es el héroe de la película. Cuando vos creas que el héroe de la película sos vos, te va a ir mal. El héroe de la película no sos vos, el héroe de la película es la contraparte. Tus intereses son los que tenés que luchar vos. Entonces, acá está el dilema, acá está el cambio. Si vos querés defender tus intereses, vos tenés que dejar que el otro sea el héroe. Ayudar a que el otro satisfaga sus necesidades. Algo que te voy a decir, verifica estos pronombres. Decís mucho yo, mi, decís mucho, sí, mi, mi idea, mi idea, yo quiero, yo quiero. Decís mucho eso porque eso estás equivocado. Lo que tenés que ver es tenés que medir de decir eso. Tenés que ver lo que ellos quieren, encontrar, entender lo que el otro quiere. Buscá trabajar con el otro. Buscá que el otro se dé cuenta de que vos estás buscando los mejores intereses. ¿Para qué? Para que el otro se siente importante. El segundo punto fundamental es diferenciate. Diferenciate. Porque todos tenemos una capacidad única. ¿Cuál es tu capacidad única? Fíjate cuál es tu conocimiento único. Todos creemos que todo es finanzas, que todo es número. Y vos decime la verdad, es todo número. No, no somos seres humanos 100% racionales. La emoción juega y eso es lo que tenés que hacer. Tenés que buscar esa flexibilidad de diferenciarte y mostrarle a él, mostrarle a esta persona para comprar una propiedad. Mostrarle por qué vos sos diferente. ¿Por qué vos ahora estás empezando? ¿Por qué la energía que estás empezando? ¿Qué has hecho? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo estás haciendo? Mostrarle esa parte. Por ahí dices, no, bueno, que lo voy a aburrir hablando de mí. No, en ese momento sí tenés que hablar. Porque te estás diferenciando. Ahí diferenciarte de la otra parte. Mostrarles a ellos que sí vas a poder hacer, que sí vas a poder llevar. Y el tercer punto. ¿A qué voy? Siempre vamos a la negociación. ¿Para qué? Para maximizar resultados. ¿O no? Decime la verdad. Vamos a una negociación para maximizar resultados. Él quiere vender, yo quiero comprar. Probablemente tenemos que ver eso. Es muy importante obtener más de lo que deseamos. Buscar sinergia. Para buscar sinergia es fundamental que utilices esto. Que utilices en toda negociación el comprender. Comprender primero. Planear. Planear la propuesta. La propuesta de la contraparte. Lo que él quiere escuchar. ¿Cómo solucionas vos el dolor? Entonces, acá está el valor que vas a tener. ¿Cierto? Los resultados, el no arreglo, la victoria. Todo esto es fundamental para justamente lograr los mejores acuerdos cuando estamos en una negociación. Entonces, siempre busca maximizar. Busca qué otras cosas puedes hacer. Por ejemplo, das múltiples ofertas. ¿Das múltiples ofertas cuando estás comprando una propiedad? Tienes que dar múltiples ofertas. ¿Por qué? Porque si vos das múltiples ofertas, lo que vos estás generando es decir, mira, yo te puedo comprar de contado, te pago esto y financiamos esto y te hago esto. O si no, hacemos esto, esto. Hay algunos que fundamentalmente la gente que está con Realtors, los Realtors no quieren escuchar eso. O por ahí como, algunos, los demás inteligentes sí. Porque saben que pueden maximizar. Y como yo a mi Realtors siempre les he pagado. Digo, en el acuerdo yo traigo el dinero para pagarle a ellos. Bueno, el acuerdo de tanto, parte del cash, del dinero que traigo es para pagarle, para pagar las comisiones a ellos. Y listo, todos contentos porque están trabajando para mí. Y todo el mundo se merece ser pagado. Lo que sé, lo que corresponde. Entonces, fíjate en eso. Maximiza todas las partes. No únicamente la tuya y la del otro. Maximiza el Realtor. Maximiza la gente que está trabajando en la operación. Maximiza la gente que hace todos los libros. Que hace el cierre. Los abogados. Que todos vean ese beneficio de trabajar con vos. Para obtener mejores resultados. Por eso mismo te digo. Si Aldini trajo seis principios. Esos seis principios los vas a ver durante el próximo video. Los vas a ver relacionados. Y, ¿no es cierto? En cada uno de estos puntos. Eso te va a ayudar a mejorar tu negociación. Vamos ya mismo a ver el próximo video sobre la interacción. Esto. Invertí tiempo. No te olvides. Baja esta hoja. Y para que te ayude a prepararte. Nos estamos viendo en el próximo video. Vamos ya mismo.